Música Llegamos para darte toda la información De tus bandas preferidas traemos lo mejor Muchas notas, shows en vivo, todo es para vos Podrás disfrutarlo aquí, en tu show En tu show En tu show En tu show Bueno, nos estamos acomodando, nos estamos acomodando ¿Por qué? Porque ya llegamos, ya llegamos Buen fin de semana para todos Bueno, como siempre, nosotros haciendo apertura a este Tu, yo, te ve, así lo llamamos En YouTube, ya, 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 ya Para vos que estás del otro lado, bueno, te lo estamos diciendo Bienvenidos a todos Buena jornada, buen fin de semana Haciendo apertura a la previa del fin de semana prácticamente Un sábado de mucho, pero mucho calor Buen fin de semana de salida, de bebida por allí Que he cruzado algunos personajes antes de llegar aquí Así que, bueno, el saludo para todos Tengo que saludar a Rolando Que me lo pidió, por favor Así que una apertura bastante atípica Esto está grabado, sale próximo fin de semana Y tengo que decirte Que estuvimos disfrutando Este fin de semana Este sábado Que estamos grabando aquí En República En Avenida Freire El 2765 El partido de Argentina Así que lo disfrutamos mucho Estamos muy, pero muy felices Ay, ese mimo acá que necesitamos, ¿no? Yo creo que se vistió el país de Celeste y Blanco Es como que necesitamos esto Como para poder disfrutar Festejar, abrazar, tener un motivo Bienvenido sea Así que, bueno, lo vamos a estar viendo seguramente el próximo sábado Pero quería hacerlo, quería hacerlo, ¿viste? Esto de decir, bueno, lo armo, lo dejo No, 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 es así Estamos grabando fin de semana previo Fue el fin de semana del partido Así que estamos muy, pero muy felices De poder estar allí del otro lado Bueno, alguien que está por allí mirando la cámara ¿Cómo te llamás vos? Micaela Muy bien, el saludo para Micaela Entonces que está ahí con la cámara Muchas gracias por estar del otro lado Jorge, Roberto A ver, a Mirta, a Cristina A Lourdes, a todas A todas y a todos Prometo, ¿sabés qué? Aunque quede mal Vos decís que quedará mal Traer la listita de los saludos Yo creo que no Yo creo que no No me quiero olvidar de ninguno Así que, bueno Nosotros vamos a estar dando comienzo entonces A esto que es Una vez más Tú, yo, te ve Con quien les habla Clarisa Cheta Haciendo esta apertura Espero que hayan tenido Un buen fin de semana, chicos Con algunas cuestiones, ¿no? Como todos Buenas y malas Pero disfrutando de los buenos momentos Que te recuerdo A vos que estás del otro lado Somos quienes Los forjamos Los malos vienen solos ¿Viste? Sin desearlos A veces Aunque dejame Y permitime decirlo Los buscamos Pero Aprovechemos Busquemos Y vayamos Por los buenos momentos La vida está llena De pequeños Y grandes momentos La vida son Sumatorias de momentos Siempre lo digo Una vez me lo dijeron por allí Y la verdad que es cierto Así que, bueno Vamos por un gran momento Hacemos este gran momento Este gran Tujou El besote enorme Para quienes están del otro lado Cada fin de semana Y, lógicamente En las repeticiones de la semana Porque te recuerdo Que este Tujou Estrena el sábado Enveo Santa Fe Santo Tomé Coronda Sauce Viejo Rafaela A las 20 horas A las 21 horas Tiene una repetición Reiteramos A las 0 horas del sábado Como para comenzar El domingo ya Domingo Sobre mesa Sobre mesa Así lo vamos a decir A la siesta Estamos reiterando Entonces repitiendo Este Tujou Allí por Canal Veo Y, lógicamente Después tenés Lunes y martes Para volver a verlo Y lo tenés allí Para vos Cuando vos quieras Con el aire Por qué no Ver este Tujou Te ve allí Desde nuestro canal De YouTube Wow Qué calor hoy, chicos Bueno, estamos con El saludo para ellos Muchas gracias Carlos Romero Por el color La verdad que Esto que está original Es así Así que el besote Enorme Allí en Peñalosa 7.221 Estamos con retoques Esta semana Así que el martes Me espera Carlos A las 15 horas Así que allí voy a estar Bueno, el besote Para todos Saludos también Que están allí En Carlos Romero Salón Unisex En Peñalosa 7.221 El besote enorme Y se viene El saludo de Navidad De la gente De RM Electromecánica Ramón Que le mando Un besote enorme A toda la gente Que nos acompaña Y que hace posible Que nosotros Estemos acá Muchas gracias Central Norte Maderas Se viene con el gran saludo Y las promociones Y las novedades Todo hecho a medida Allí en Central Norte Maderas Si querés regalar Me parece que tenés Que llegarte hasta allí Bueno, el cariño enorme Para Nicolás Que siempre está muy Pero muy atento Y por supuesto No me voy a olvidar De la gente De Gabinete Integral Que están allí En Saavedra 31 35 El cariño enorme 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 La bienvenida Cintia Bueno, el besote Para Judith Para el aguante De la semana A Vivi A todas las chicas Que han estado Allí en Gabinete Integral El besote enorme Bueno, y para vos Que estás del otro lado ¿De quién me olvido? De nadie ¿Sabés por qué? Porque vamos a recordarte Que estamos con las promociones Y con todo lo que tiene Para ofrecernos ¿Cómo les va? ¿Cómo estamos? Saludando a gente Que circula Hola, hola, hola ¿No tienen camiseta blanca? ¿Ustedes? ¿Van a ponerse? Muy bien, muy bien ¿Hay una para mí? ¿Puede ser? ¿Una para mí? ¿Una para mí? Digo Venga, Ayrton Venga, venga, venga ¿Se anima? Venga, venga Esto es así Es así Así de original ¿Por este lado? Muy bien Venga, venga, venga Estamos haciendo presentación De programa, Ayrton ¿Cómo estamos? Yo ya conté Que este programa Se emite próximo sábado Y bueno Estamos con el festejo De Argentina Está todo República Celeste y Blanco ¿No? Venite más acá Sí, la verdad que Impresionante Esta noche Así que A disfrutar A disfrutar A disfrutar la noche Bueno, ahí Espero que salga Ayrton Muy bien A disfrutar Hay que disfrutar la noche Hay que disfrutar la noche No queda otra ¿Dónde? Acá En República Muy bien Gracias mi amor Muchas gracias Bueno Es así Me encanta trabajar De esta manera Tan pero tan cómoda Así Todo República Vestida de celeste y blanca Bueno Vas a poder Ver seguramente Un poco De todo lo que va a suceder Aquí en esta República Nosotros Muy felices Muy felices Llegamos a noviembre Ya Hoy particularmente Es un día Muy pero muy especial Y estoy más que agradecida Al universo Y al de arriba Porque soy muy creyente De poder estar trabajando Y poder estar aquí en pie Tuve una cosita Allí en la semana Así que bueno Estamos vivos Que a veces Es como que decimos Ay, ¿es para decirlo? Sí, es para decirlo Estamos vivos Aprovechemos Disfrutemos Y además de todo esto Hoy se cumplen Dos años del fallecimiento De mi mamá Así que este programa Está dedicado para vos Mamá Que estás allá Arriba Y que siempre 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 me acompañas Y aquí Quienes están Están todos ellos Mis hijos Que los amo Y que esto es para ustedes También Por y para ustedes Bueno y para todos ustedes Que están del otro lado Bueno ya habló la mamá Ya habló la hija Es un poco que me lo permito ¿No? ¿Sabes por qué? Porque es parte de la vida Es parte de lo que hago Y el estar como aparentando O armando algo que no soy No me gusta Esto que ven Es lo que soy Así que bueno Es lo que brindamos Con el equipo también Vos que estás allí Porque vos Que estás allí del otro lado Sos este equipo De este tu show ¿Sabes por qué? Porque en este tu show Te ve que comenzó Hace un tiempo Ya tiene 16 mil Suscriptores en YouTube Y es gracias a vos Que estás allí del otro lado Y que sos parte De este gran equipo Bueno Basta de charlas Basta de todo Me quedó el saludo Para Pilipi Que estamos que Explotamos Se vienen Saludos Promociones Y recordá que tiene Gomería 24 horas Lubricentro Alineación Balanceo Absolutamente todo Bueno nosotros Bueno nosotros así Muy pero muy despacio Nos vamos acomodando Para hacer nota Para esperar lo que se viene Y para hacer Todo pero todo 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 lo que podamos Para que vos Puedas disfrutarlo Más que bien Allí Del otro lado Besote enorme Para quienes están en la mesa Los más pequeños Que muchas veces Me olvido de saludar A los más pequeños Que están en la sobremesa Del domingo Así que el cariño enorme Podrían enviar dibujos Se me ocurre A Nicolás Que está allí del otro A Nico A Nico El más pequeñito De la familia Que nos envía fotos Y que me ha enviado fotos Podrías hacer un dibujo Para este tu show Así que bueno chicos Bienvenidos a todos Muchas gracias Por acompañarnos Muchas pero muchas gracias Por estar allí del otro lado Simplemente decirte Quédate E ingresá con nosotros A este Nuestro show Si hablamos De buena madera Central Norte Maderas Muebles a medida Todo para la construcción Presidente Roca 3.110 Central Norte Maderas Ya arrancó El mes aniversario De Lubricentro Y Gomería Bifis Siguen los festejos De nuestro primer año Al servicio De nuestra Distinguida La clientela Lubricentro Y Gomería Piripi 24 horas De atención Y asesoramiento En Mecánica ligera Cambio de aceites Y filtros Alineación Y balanceo Piripi 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 Es el centro De atención Vehicular JM Subiría 31 26 A pasitos De avenida Facunda Subiría Lubricentro Y Gomería Piripi Todos Los accesorios Para tu auto O moto Cubiertas Baterías Refrigerantes Y línea Exclusiva En Cosmética Para tu auto En Gomería Piripi Te esperamos Para aprovechar El mes aniversario En Grandes Ofertas No te lo Pierdas Te esperamos ¡Golos! 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 Tus mejores noches de sábado Son del número uno de Santa Fe Repo Bailable La gente más divertida La bebida más helada Ambiente superclimatizado Repo Bailable Avenida Freire 2765 Anticipadas Avenida Freire Esquina Vera Y recordá Lo que pasa en el boliche Se queda en el boliche Nosotros arrancamos Porque ya estamos Ya estamos ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Ya estamos al aire ¿Cómo le va, Tito? No pasa nada Estamos todos así Estamos organizados ¿Cómo estás? A ver Estamos bien, bien, bien Bárbaro Buenas noches Mirá Sosteneme Ayúdame No, Germán, dale Por una cuestión de Por una cuestión de talle Me parece que no ¿Viste? ¿Vos decís que me va? No quise intentarlo Lo dejamos así Pero en la presentación Estábamos diciendo Y a Ayrton El hijo de Analia Y Javier Me lo obsequiaron Así que cumplieron ¿Ok? Para la gente que está Del otro lado Que estábamos comenzando El programa Bueno Desde las parejas ¿Cómo están? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo proyectan Esta temporada Que se viene Increíble? Bien, bien Llegamos bien Y la temporada La verdad que Viene muy bien Para nosotros Así que esperamos Poder Realizar todo Todo este verano Todo lo que Lo lindo que se viene Con mucho trabajo Y bueno En diferentes lugares Visitando Localidades Grandes ciudades También Así que Llevando nuestra música Por todos lados Bueno Ese siempre Siempre Lirios ¿Cómo lo Gritó la gente Por favor? Sí La verdad que bueno Como decía Tito Gracias a Dios Estábamos en un buen momento Vamos por mejorar Mucho más Y bueno Tratando de De que la gente Se vaya conforme Y contenta Y feliz Después de ver Un show de Lirios De siempre De larga duración Bueno Ya los estaba extrañando Acá en República En serio Se los extraña Sí Nosotros también Extrañamos Venir aquí a República Bueno A esta querida Capital de la Cumbia Que siempre nos ha recibido Muy bien Y para nosotros Una noche Como la de hoy Con un marco De público lleno ¿Cómo está? La verdad que Compartir también El escenario Con Sergio En esta noche Un gran colega Un artista también De mucha convocatoria Así que Creo que es una noche Redondita la de República Hoy La verdad que sí Bueno Nosotros felices Y agradecidos Chicos Porque estamos En el penúltimo Mes del año Prácticamente Llegando al final De este noviembre Y este Tu show Si llegó hasta donde llegó Es también gracias a ustedes A estos minutos A tener esta amabilidad De siempre No solamente Acá en República ¿No? Sino cada vez Que nosotros Los encontramos A ustedes Fue también Gracias a la gente Que te hizo el aguante A través de esta Gran plataforma Que es YouTube Bueno A tu show Gracias a vos también Por dedicarle tanto tiempo Tanto Tanta Ese tiempo Que es muy valioso Para cada uno Y bueno Gracias también a vos Porque has brindado También en ese tiempo De esa mala pandemia Brindaste ese Ese contacto Con la gente El artista Y la gente Ahí a través De tu plataforma Bueno Te digo que el cabello De colores No Un fuego Fue Te acordás Del cabello De colores Fue por A prosopito Dirían los chicos Y la verdad Que dio su buen resultado Felices Hoy este Tu show Está manejado Por mujeres Así que estamos Muy pero muy contentas Acá Simplemente mujeres Diríamos Muy bien Felicitaciones Y bueno A seguir así Porque la verdad Que lo hacen muy bien Y cada vez Tienen más seguidores Y la verdad Que a nosotros Eso nos sirve mucho Porque también Podemos llegar A mucha más gente Bueno Gracias Gracias por todo Lo que van a dar Y gracias por el tiempo Que nos dedicaron Siempre a nosotros Como comunicadores Y a ellos Que están allí Del otro lado Así que nosotros Los liberamos Bueno A ustedes Y a toda esa hermosa gente Que está del otro lado Un besito grande Y bueno Van a disfrutar Del show de los lirios Aquí en República El show en vivo De los lirios Y vamos los tres juntos Vengan, vengan, vengan Siempre, siempre Lirios El que no hace palmas Unirles La palma de todos Arriba 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 Estar en Santa Fe Capital Maestro Y más lindo Es venir a hacer La historia Cada vez más grande Siempre, siempre De los que pegan acá Y... Santa Fe ¿Qué más va a decir? Capital Nacional de la Cumbia Y nosotros venimos a hacer De grandes bailarines Y la gente que está allá atrás Va a bailar esto que dice así ¡Huepa, hey! Huepa 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 Hey ¡Huepa Huepa Huepa Hey! Huepa 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 Hey Huepa 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 Hey Si me vas a querer Si te pensaste a otra cosa Te diré que no me importa Aunque llego es tocarme otra Pero gracias ! ¡Huepa Huepa Huepa Hey Huepa 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 Hey Huepa Huepa Hey La Palma de Todos 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 Todos los accesorios para tu auto o moto, cubiertas, baterías, refrigerantes y línea exclusiva, en cosmética para tu auto, en gomería perifi, te esperamos para aprovechar el mes aniversario en grandes ofertas, no te lo pierdas, te esperamos. Tus mejores noches de sábado, tus mejores noches de sábado, tus mejores noches de sábado, tus mejores noches de sábado son del número uno de Santa Fe, Repo Bailable. La Palma de Todos 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 Lubricentro La Palma de Todos 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 Llorarás La Palma de Todos 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 Pregúntale a tu alma para ver qué dice de mí Pregúntale a mis sueños para ver qué dicen de ti Pregúntale a la luna que ha pensado de tu ausencia Si estamos lejos y es la realidad Pues que es pura coincidencia Mi amor Pregúntale a tu alma para ver qué dice de mí Pregúntale a mis sueños para ver qué dicen de ti Pregúntale a la luna que ha pensado de tu ausencia Si estamos lejos y es la realidad Pues que es pura coincidencia Pregúntale a la noche si no está feliz contigo Para ver que yo me duermo con mi alma y no contigo Pregúntale a ese viento que defeina tu cabello Si el amor que te brindé no fue puro y verdadero Pregúntale a la luna que ha pensado de tu ausencia Cansado por olvidarte que yo te diré que no Porque te amo demasiado Si te amo Claro que te amo Si te amo Claro que te extraño Porque no te has dado cuenta que por mí te estás muriendo Porque no te has dado cuenta que también te estás sufriendo En el amor Yo quiero dedicarle La parte más bonita de esta canción a todos los que están enamorados Y en especial a todos los que están sufriendo por un amor Para nadie de parte de Juan me dice aquí mi hijo ¿Sí? Dígale Esto que va a cantar el Nero yo te lo dedico a ti mi amor ¿Sí? Dígaselo Dígaselo Canta conmigo Dígaselo Y pregúntame si el tiempo me ha alcanzado por olvidarte Que yo te diré que no Porque te amo demasiado Y si preguntas si te amo Si preguntas si te pienso Porque no duermo en las noches esperando a que regreses Quiero verte acá a mi lado mi amor Que me abraces Que me beses Y que me digas lo mucho, 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 mucho Que tú me amas Vamos para darte toda la información De tus bandas preferidas traemos lo mejor Muchas notas, shows en vivo Todo es para vos Podrás disfrutarlo aquí En tu yo En tu yo En tu yo En tu yo En tu yo